Continúan los trabajos en la institución educativa Alfonso López Pumarejo, entre estos la instalación de un transformador de 150 kilovatios que permitirá asumir la demanda de energía del plantel educativo. Para estos trabajos, según informó la rectoría, fue necesario impactar un sector de las carreras sexta y séptima. Sin embargo, las incomodidades que pueda estar viviendo la comunidad estudiantil se verán recompensadas en instalaciones adecuadas para que los estudiantes tengan mejores condiciones para recibir su educación. De otra parte, decirles también que hay un segundo proyecto que está impactando la comunidad y es la instalación del transformador eléctrico. Son 150 KVA, lo que va a mejorar ciertamente la capacidad de energía que tiene la institución en redes y demás. Se va a estar entonces ya, se está afectando la vía 49 entre las calles sexta y séptima, entre las carreras sexta y séptima. Y esto entonces también causa un poquito de traumatismo para llegar a la institución, pero sabemos que es en beneficio de la misma. Y en ese sentido, decir que vamos a quedar con una potencia mejor en la energía que la que tenemos, porque hoy ciertamente hay algunos salones afectados por los aires acondicionados que no se pueden encender todos. No están malos, están buenos todos los aires, pero tenemos una baja en el amperaje que demanda la institución y eso hace que afecte ciertas zonas del establecimiento. Aunque el proyecto está para ser desarrollado en cuatro meses, Francisco Antonio Gallego, rector del colegio, expresó que debido a la buena marcha de las obras se prevé que terminen antes de lo programado. El proyecto en general como cobija dos instituciones, que es la Normal Superior y la Alfonso López, pues tiene cuatro meses aproximadamente. Pero yo creo que aquí es un tema menor, un proyecto de un tiempo menor. Yo creo que en términos de mes y medio, dos meses, ya estamos superando esta contingencia.